Estos 15 días de septiembre, además de los festejos cívicos, además de la obligación histórica que tenemos de rendir tributo a las mujeres y los hombres que nos dieron patria, además de recordar las gestas heroicas que ocurrieron en 1847, Chapultepec, que deberíamos ahí de agregar Molino del Rey porque es una de las batallas más representativas de nuestro México en contra de la invasión del ejército norteamericano, por cierto, 1914, la defensa heroica del puerto de Veracruz, la caída de dos cadetes, José Azueta, Virgilio Uribe, 1810 y también el natalicio de José María Morelos y Pavón, que no le quise decir la fecha porque se la voy a preguntar en un momento más a nuestro invitado, a ver si se la sabe, el señor secretario de Cultura en Michoacán, Claudio Méndez. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Bien, Juanjo, aquí agradeciendo el espacio, sobre todo para invitar a la población de Michoacán, a los turistas visitantes, a que vengan y sobre todo que vivan las fiestas patrias en la cuna efectivamente de nuestro, el siervo de la nación. Sí, porque también era lo que iba a decir, no nada más es historia, no nada más son los eventos cívicos, no nada más son los desfiles, también hay cultura y mucha cultura en estas fechas. Así es, fíjate que estamos marcando la agenda cultural en estas celebraciones del mes patrio, del mes de septiembre. De hecho, el día de ayer estuvimos en la ciudad de Uruapan, donde llevamos la Orquesta Sinfónica del Estado Michoacán, se presentaron ahí en el teatro, perdón, en la fábrica San Pedro, con un lleno total. Qué bárbaro, y además es un lugar extraordinario, la verdad, lo que es la fábrica San Pedro. Así es. Y luego, de hecho, el fin de semana pasado se llevó a cabo el primer festival de toritos de petate en el claustro de la Casa de la Cultura, hubo más de tres mil personas y también en el recorrido que hicieron las compañías y los barrios con sus toritos, hubo una afluencia de más de cinco mil personas en la avenida Madero. Y bueno, tal es el caso que el próximo 15 de septiembre la Secretaría de Cultura, el gobierno del estado, va a llevar a cabo la verbena popular con motivo del grito de independencia. Le corresponde entonces al gobierno del estado llevar a cabo la verbena de este próximo 15 de septiembre responsabilidad entonces de ustedes, del gobierno del estado, estar atento de los eventos culturales, porque vaya, muchas personas van sí al grito, muchas personas van y se acercan a vivir con fervor patria, lo que ocurre, pero también pues hay cultura que mostrar. Efectivamente. Y vamos a empezar a las seis de la tarde, ahí enfrente de Palacio de Gobierno. Vamos a empezar en un templete, vamos a llevar a cabo una oferta cultural, primero con una solista de guitarra, Mariana Gómez, una guitarrista muy especial, oriunda de Paracho, y después vamos a tener la presentación de tres cuerpos de baile. Son integrantes de un ballet de Perú, de Bolivia y de Argentina. De hecho, el ballet folclórico del estado de Michoacán fue solicitado por el gobierno federal para estar en el Zócalo, Juan José. Para la mega pachanga que va a haber allá. Así es, efectivamente. Y después viene el mariachi imperial y va a estar cantando ahí, yo creo que uno de los íconos artísticos de la música más representativos de Michoacán, que es Rocio Vega. Después, obviamente, ya viene el grito, la ceremonia del grito, y acto seguido va a estar un espectáculo de música que va a estar encabezado por banda Monarca, por la… Posterior al grito. Posterior al grito, banda El Mexicano. A ver, entonces vamos a hacer un recuento porque sí requiero que nos expliques muy bien el tema de esta guitarrista de Paracho, que por ejemplo me llama mucho la atención que mencionas, que es muy especial. Además, mujer, una solista. Creo que también esto lo tenemos que resaltar. Así es, es importante que la gente conozca. Es una solista oriunda de Paracho, Mariana Gómez, que ha recibido una capacitación, una formación muy especial. Tan es así que está lanzando un material discográfico y la cual nos está acompañando en la oferta cultural que tiene Michoacán para los michocanos. A ver, es muy importante algo, Juan José. Dígame. No todo lo que se desarrolla en materia de cultura está aquí en la capital. Estamos hablando de que tenemos la responsabilidad de llevarlo a todos los rincones del estado. ¿Y estas verbenas se repetirán en otros municipios? Efectivamente. Sí, obviamente, pero con diferentes propuestas. Por ejemplo, el día de ayer, dentro del marco del mes patrio tuvimos la presentación de la orquesta sinfónica en el aniversario de la fundación de la ciudad de Pátzcuaro. Vamos a tener también a la orquesta sinfónica ahí el día 28 de septiembre, en el 485 aniversario de la fundación de Pátzcuaro. Y de hecho, la próxima semana, dentro del marco del festival del mariachi, va a estar la orquesta sinfónica del estado de Michoacán, acompañando a este tenor Fernando de la Mora. Fernando de la Mora. Sí, que va a ser ese un extraordinario, sin duda alguna, platillo musical que vamos a tener. Pero bueno, nada más para puntualizar lo que ocurrirá en Morelia. Tenemos a esta guitarrista de Paracho, tenemos también a Rocío Vega. Esto es previo a El Grito y posteriormente al Grito, que es lo que vamos a tener, si fuera tan amable de podernoslo explicar y presumir, señor secretario. Bueno, pues vamos a tener a la banda Monarca, vamos a tener también a la banda Mi Mexicano, el mexicano, desconozco cuál es el nombre correcto, pero se le conoce como banda el mexicano. Mi banda el mexicano. Mi banda el mexicano y a la sonora dinamita, ¿no? A ver, ¿esto lo trae el gobierno del estado? Gobierno del estado. Digo, porque luego ya ve, no quiero ser yo insidioso, pero luego hay gente que anda saludando con sombrero ajeno, nomás para puntualizarlo. Sí, así va a ser. Mi banda el mexicano y la sonora dinamita. Exactamente. Y obviamente la banda El Monarca, que también... ¿Mi banda Monarca para el 15? El 15, sí. Así que bueno, desde las seis de la tarde hasta la una de la mañana vamos a tener un evento cultural, artístico, popular propio para toda la familia. Creo que el núcleo, la base indiscutible de la sociedad es la familia. Creo que es importante generar espacios de convivencia sanas, Juan José, en donde esté la familia, en donde estén reunidos el papá, la mamá y los hijos, ¿no? Creo que a eso le tenemos que apostar como sociedad, Juan José. Sí, sin duda alguna, porque es, como tú dices, más allá del núcleo, es también la transmisión, este señor secretario, de lo que son nuestras tradiciones. La tradición de ir al centro, de dar el grito, de vivir estos días juntos, de cómo llega el papá, el abuelito, de cómo el hijo después va a avanzar, se va a convertir en papá y va a estar la transmisión de estas tradiciones, que es también mucho, muy importante hacer. No, y fíjate, algo muy importante que sucedió ahorita con el encuentro de los toritos de Petate, fue que se cambió, como lo hicimos en el recinto del claustro de Casa de Cultura, no se permitieron bebidas embriagantes, hay ocasiones en que las mismas coreografías de los toritos permiten o se involucran armas pulsocortantes. Sí, el machete. Exacto, el machete, efectivamente. Lo prohibimos, se cambiaron por banderas de papel y la verdad es que estuvo lleno, un lleno total y creo que esto refrenda el compromiso de la cultura con la formación de seres humanos y sobre todo de una sociedad muy importante. Y también te adelanto, con motivo del aniversario del natalicio de don José María. Esa va a estar buena, ¿ya tienen la verbena del 29? Esa le corresponde al municipio, sin embargo nosotros estamos ya por afinar, bueno ya por concretar una exposición única que se va a llevar a cabo en Palacio de Gobierno, Juan José, y es en coordinación con el Museo Nacional de Chapultepec y estamos considerando que el día 30, que es el aniversario del natalicio de don José María Morelos, se inaugure esta exposición que va a estar integrada por elementos personales del generalísimo, como puede ser la venda con la que fue fusilado, la casaca que utilizó, vamos a tener su Biblia, vamos a tener un par de monedas que se acuñaron cuando él estaba al frente del ejército insurgente y por último un sable, el sable que utilizaba en combate el generalísimo, así que también vamos a aprovechar la oportunidad para que la gente que nunca ha estado adentro del Palacio de Gobierno aproveche para conocer estos artículos personales del generalísimo en su etapa de insurgente y también, bueno, que conozca el Palacio de Gobierno en donde estudió también el generalísimo cuando fue el seminario tridentino. Es correcto, seminario tridentino. Y qué buena decisión y además qué buen trabajo de colaboración se ha logrado, Claudio, de traer esto. La verdad es una extraordinaria noticia. Felicidades porque tener estos efectos personales de don José María Morelos y Pavón aquí en su tierra, sin duda alguna es muy significativo. Enhorabuena por haber logrado esto, Claudio. No, a ustedes y sobre todo, gracias Juanjo, pero sobre todo que hagamos que valga la pena, que la gente lo conozca, que la gente vaya, que sepa, que se involucre, que viva la experiencia de estar en un espacio de formación del generalísimo, pero también que veamos los artículos que utilizaba en su vida cotidiana como insurgente. Creo que es importante y que mejor que sea en el día del aniversario de su nacimiento, Juan José. La venda que se colocó en los ojos de don José María Morelos y Pavón al momento de ser fusilado. Así es, su casaca, un libro de apuntes y obviamente su sable. Creo que es importante. Aquí vamos no solamente a participar en coordinación con el Museo Nacional de Historia del Castillo Chapultepec, sino también con la Casa Natal de Morelos, en donde también hay documentos importantes firmados por el generalísimo. Sí, se amplía porque de por sí ya es una visita obligada. El día 30 de septiembre, la Casa Natal de Morelos, la firma de este libro, en donde también hay cada cosa tan extraordinaria, todo lo que representa para nosotros esta figura, que debería representarlo también para el país, pero bueno, aquí vamos a seguir honrando la memoria del verdadero constructor de lo que hoy conocemos como México, porque gracias a José María Morelos tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. A su visión se debe la creación de la estructura de lo que hoy somos como país. Así es y creo que es importante, sobre todo para que no se pierda la vocación de libertad, de igualdad que nos sembraron nuestros héroes, ¿no? Empezando por don José María Morelos. Ok, nada más para cerrar y esto también atendiendo el deseo popular que hay de pachanga en estos días, que es mucho. Para la noche del 15, después del grito, es banda... ¿El Mexicano? No, pero la primera. Ah, la primera, Banda Monarca. Banda Monarca y después de Banda Monarca, Mi Banda El Mexicano. Mi Banda El Mexicano y La Sonora Dinamita. Y La Sonora... Cuando vas al baile, ¿qué le dice su mamá? ¿O cómo va la canción esta? Bueno, no me acuerdo, pero esta es buena y movida la de Mi Banda El Mexicano, hay que ir, y la de La Sonora Dinamita. Sonora Dinamita. Listo. Muchísimas gracias, Claudio Méndez, secretario de Cultura. ¿Y cuándo abre la exposición? ¿Cuándo estaría abriendo la exposición? El primero pueden empezar ya a... Se inaugura, estamos pensando ya que se corte el listón el día 30 de septiembre y estará 10 días, porque no nos permiten por un tema de demanda de este tipo de piezas. El primero al 10 de octubre. Exactamente. En Palacio de Gobierno. En Palacio de Gobierno. Le vamos también a platicar de eso porque es muy importante. Gracias, Claudio. Gracias a ustedes. Y gracias a usted que estuvo con nosotros este viernes, Cerrando Semana. Coma tranquilo. Ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.